Y con el regreso de la lluvia llegan los problemas a los habitantes del barrio Pueblito Viejo. No es una situación nueva, esta situación ya es vieja, ya estas situaciones la comunidad las ha visto muchísimas veces porque realmente cuando empieza el invierno esta situación para nosotros es terriblemente insoportable, mejor dicho inmanejable, ¿por qué? Por el barro. La cantidad de agua que acogen las calles de la parte alta nos perjudican, tanto las calles como la parte de abajo para los carros, para transitar nosotros a pie. Bueno, la inquietud, la más inquietante de todas es que las calles están en pésimas condiciones, solicitamos un servicio de taxi y no vienen, y uno entiende, porque ellos imagínense que van a dañar un carro por pegar una carrera de esas. Y si podemos notar o podemos ver cómo está de dañar las calles, entonces señor alcalde solicitamos por favor, nos presten atención, somos parte del socorro y vivimos aquí en el Pueblito Viejo, pero estamos olvidados, totalmente olvidados en todos los sentidos. Los habitantes piden soluciones concretas. Señor alcalde, señor de planeación, apersónense del problema que realmente ya vamos viviendo hace más de 15 años, esta comunidad va para 20 años de existir, y realmente desde que ya se han venido construyendo bastantes casas hace más de 15 años, y estamos pidiéndole a la administración que se apersona el problema de nosotros. La comunidad del barrio Pueblito Viejo espera que las soluciones lleguen de forma inmediata.